Hace uno o dos años era muy común ver largas filas a la entrada de los supermercados y ver que ellos estaban básicamente desabastecidos. No es la realidad ahora, el abastecimiento ha mejorado mucho de productos básicos, pero los precios siguen siendo un problema tremendamente importante para los venezolanos comunes y corrientes. Por ejemplo, estos pañales tienen un precio de 69.000 bolívares. El sueldo mínimo es de 65.000, o sea, un sueldo mínimo completo no alcanza a comprar estos pañales. Cosa parecida pasa también con el papel higiénico y otros productos de primera necesidad que tienen precios muy difíciles de acceder para el normal de los venezolanos. ¿Qué ocurre? Que el lugar donde estamos aquí está cercano a la base militar de La Carlota y por lo tanto es frecuentado fundamentalmente por familias de militares donde sí hay acceso a otras condiciones económicas bastante distintas a las de la mayoría de la población venezolana y por eso es que se ve que claramente hay acceso a productos que para la mayoría por los precios son muy difíciles de comprar. El problema por lo tanto ya no es tanto el desabastecimiento ni las largas colas para comprar productos sino que más bien tiene que ver con el precio tremendamente alto que tiene la mayoría de ellos y que resulta francamente prohibitivo. Por dar otro ejemplo, acá hay un limpiador multiuso a 8.000 bolívares. O sea, con 8 de estos ya está completo y está gastado el sueldo mínimo de un venezolano promedio, de un venezolano común y corriente. Acá tenemos también, por ejemplo, un jabón blanqueador a 2.600 bolívares. Esos son los precios a los que se están comprando productos hoy acá en Caracas.